Hola gente, bienvenidos a un vídeo que es un verdadero honor poderlo hacer y es un vídeo que Riot Games me ha dado la exclusividad junto con dos creadores para traerlo antes que nadie y hombre desde aquí darles las gracias. Creo que es el vídeo más importante de todo el año y es en detalle absolutamente todo lo que van a traer para la siguiente temporada, para la precisión de 2022. Nuevos objetos, tanto míticos como legendarios, los nuevos dragones, cambios en runas y una nueva runa, es decir que tenemos muchísima información y aquí vais a ver todo lo relevante. Si os gusta mucho, ya sabéis, darle un pedazo de like a ver si llegamos a 3000 en 24 horas que os lo agradecería un montonazo. Empezamos por los dragones, ¿vale? Brevemente, que esto ya lo expliqué en un vídeo. Tenemos dos dragones nuevos. Este es el primero, se llama dragón, bueno, Chemtech, ¿vale? Sería el nombre en inglés y es desde mi punto de vista un dragón rotísimo. Lo primero que nos da cuando matamos al dragón, que tenemos esta bonificación durante toda la partida, metemos más daño cuando los objetivos tienen poca vida. Eso de por sí no está nada mal, lo roto de verdad, para mí es el alma y el efecto que hace la grieta. ¿Cómo cambia la grieta este dragón? Pues crea estas zonas que veis aquí que hacen que tú te puedas camuflar. Y esto obviamente da un componente estratégico y de a ver si tienes pelotas hablando claro, acercarte aquí. Y el alma, que es lo que ya considero que está ultra OP, es que cuando te matan te conviertes en zombie durante unos segundos. Y siendo zombie puedes tirar a total que es habilidades lo que te dé la gana. Es decir, que tienes como una especie de pasiva de Sion con habilidades. Es un sinsentido total. Tú imagínate eso contra todo el equipo rival. Es que no ganas. O sea, ya puedes ser bueno y te han pillado las armas que probablemente tienen ventaja sobre ti para poder ganar eso. Me parece muy desbalanceado. Y también tenemos el dragón Hedgetech. Este dragón nos da velocidad de ataque y nos da velocidad de habilidades. Cuando lo matamos cambia la grieta también con unos portales que me parece que tiene un componente estratégico brutal. Como veis nos permite movernos rápidamente por la grieta, crear estrategias, tener un ritmo más rápido. Y van a cambiar para mí bastante la manera de enfocar un game. Y aparte tenemos un alma que lo que hace este alma es que nosotros tenemos como un efecto de la estática. ¿Os acordáis de la estática antigua? Pues es una especie de efecto de este estilo. Pegas y hace este efecto en área. No creo que esté tan rota como la otra ni de coña, pero por lo menos es bastante interesante. En cuanto a los objetos, chicos, os voy a enseñar cuatro fotitos de objetos que tenemos y luego ya vemos el texto en detalle. Aquí tendríamos el catalytic. Vais a ver estos objetos ahora. También tendríamos foto de Fimbulwinter, que tiene un nombre bastante curioso. Fotito de Lunari, que es bastante chulo. Este es de mi punto de vista y con el símbolo este lunar que tiene Diana. Y finalmente el Winter's Approach. Son cuatro objetos nuevos que ahora veremos. A ver, no es que considere que los diseños sean súper súper chulos, pero no están mal. O sea, me gustan, pero no me gustan tanto como otros. Es lo que quiero decir. Obviamente a esto seguramente le van a hacer algún tipo de limpieza de cara y vais a ver diseños más chulos. Que no están feos aún así, pero hay algunos que a mí personalmente me gustan más. Tema del texto. Aquí hay muchísima información, como podéis observar. Voy a ir directamente a lo que interesa, que son los objetos nuevos, porque algunos ya existen, como el guantelete, y están modificados. Y esto más que explicarlo, prefiero que lo tengáis en pantalla y leer vosotros tranquilamente las pasivas y tal, que son las pequeñas modificaciones. Yo creo que os quedéis sobre todo con los objetos nuevos, porque los demás están prácticamente como ahora. Sí que es importante, pero considero que lo otro es bastante más importante. El primer objeto es el Tocado Divino. Objeto que considero que está roto a niveles muy altos, ¿vale? Este es un Mítico. Luego cuando acabemos de hablar de Míticos os avisaré. Los que vais a ver ahora son todos Míticos. Nos da 60 de AP, nos da 250 de vida, 600 de maná y 20 de velocidad de habilidades. Que esto es un pasote, hablando claro. Y aparte de esto tiene un montón de pasivas. Primera, te salvaguarda lo que reduce el daño recibido en un 50%. Salvaguarda persiste durante 1,5 segundos después de recibir daño de campeones. Eso a mí me parece ultra OP, sinceramente. Mientras dures la salvaguarda te otorga de 10 a 30 de AP. O sea que te reduce el 50% de daño y encima te da daño mágico. Recuperas el efecto salvaguarda si no recibes daño durante 40 segundos. Tiene menos coldo, ¿vale? Pero bueno. Y la pasiva Mítica, porque al ser un Mítico también tiene pasiva Mítica, 1% de velocidad de movimiento y 50 de vida. O sea, para mí este objeto es gotier. O sea, me parece una locura. Atuendo de los Lunari, el que hemos visto antes. 200 de vida, 20 de velocidad de habilidades, 30 de armadura y resistencia mágica. Este no está mal, pero al nivel de arriba es que ni de coña. Arrepentimiento, que es la pasiva que tiene. Al inmovilizar a campeones, es muy interesante esta pasiva. O recibir una inmovilización hace que el objetivo y todos los enemigos cercanos se arrepientan. Lo que aumenta el daño que reciben en un 12% durante 5 segundos. Y la pasiva Mítica otorga a todos los demás objetos legendarios, 5 de armadura y de resistencia mágica. Es un objeto chulo, esta pasiva me parece bastante nueva con todo lo que tenemos actualmente en el LoL. Y es un ítem interesante. Lo dicho, esto os lo dejo aquí un segundo para que pauséis el vídeo y os lo leáis si queréis tranquilamente. Que son modificaciones a objetos que ya tenemos. Guantelete, el quimiotanque, aquí lo tenéis. Un objeto bastante olvidado actualmente. Y vamos con el siguiente. Este ya es legendario, ¿vale? Este ya no es Mítico. Ya se nos acaban los Míticos chulos. Llegada del invierno. Muy, muy, muy chulo este ítem, ¿eh? Y está relacionado con el de abajo. Es como una especie de serafín para tanques, podríamos decir. ¿Qué es lo que hace? 400 de vida, 500 de mana, 15 de velocidad de habilidades. Y aparte tiene pasivas. Asombro, otorga vida adicional equivalente al 8% del mana máximo. Lo veis, retroalimenta el mana con la vida que tú ganas. O sea, es muy chulo. Carga de mana. Golpear un objetivo con una habilidad o ataque y consume una carga. Y otorga 3 de mana adicional. Que se duplica si el objetivo es un campeón. Otorga 360 de mana máximo. Y en este punto, pimba, se transforma en el gran invierno. Como os digo, es como un serafín. Tal cual. Escala y se transforma cuando tú cargas la lágrima. ¿Qué pasa con esto? Que cuando tú lo cargas, te da muchísimo más mana. Y encima nos cambia esta pasiva de aquí. Que se llama Eterno. Y movilizar o ralentizar. Cuerpo a cuerpo, ¿vale? O sea, esto para un chogaz, por ejemplo, es muy chulo. A un campeón enemigo consume un 3% del mana actual. Y otorga un escudo durante 3 segundos para que absorba daño. El escudo aumenta hasta un 80% si hay más enemigos cerca. Tienes mana ilimitado. Un huevaco de vida. Y encima el escudo este. O sea, este ítem para mí va a ser impresionante. Con campeones como Malphite o Maokai. Que siempre han tenido mucha dependencia de mana. Yo creo que va a ser un ítem muy, muy clave. También tenemos el Calopeish Catalítico. Que tiene un nombre bastante potente. Este es el que hablamos hace tiempo. Que te recupera parte del cooldown de tu definitiva. Si consigues matar. Entonces nos da 55 de daño de ataque. 10 de letalidad. Y 25 de velocidad de habilidades. Este objeto está para asesinos de daño físico. Recuperación. Cada vez que muere un campeón en los 3 segundos. Y al haberle infligido daño. Recuperas el 25% del enfriamiento total de tu habilidad definitiva. Lo que os he comentado. Nos queda finalmente Llama Oscura Voraz. Que este es el que nos consigue penetración mágica adicional cuando han utilizado escudos. Es como una especie de Serpen pero para magos, entre comillas. Nos da 80 de AP. 250 de vida. Y aquí tenemos el tema de los escudos. Simplemente el daño a campeones se aplica entre 10 y 20 de penetración mágica según la vida actual del objetivo. Y aquí tienes más penetración si han utilizado escudos recientemente. Un ítem bastante interesante. Aquí tenemos más cambios. Os lo dejo un momentín para que lo podáis pausar. Al Cosmic Drive. Muy interesante esto. Te da un Face Rush por la cara. O sea, no sense. Precisión infalible. También es bastante interesante. Sobre todo con la combinación que tiene con el Relay. Abrazo Demoníaco. Esto con Mordekaiser por ejemplo va a ser Jesucristo. Seraphine. También le hacen una pequeña modificación. Fuerza de la Naturaleza. Promesa del Caballero. Es que como veis paso de leerlo para alargar mucho el vídeo porque son pequeños cambios de objetos ya existentes. Y también el último sería el cambio a la Máscara Bisal. En cuanto a las runas. Tenemos dos cambios a runas que están bastante olvidadas en comparación con otras. Y tenemos una runa nueva. La primera es el Corpaz Letal. Otorga velocidad de ataque durante 7 segundos al golpear. Al menos a un campeón enemigo con cada ataque. Y este efecto se acumula. Cuando llegas al tope. ¿Qué pasa con este efecto? Pues que te da alcance y encima te aumenta el límite de tu attack speed. Creo que está mucho mejor enfocado que el de ahora y que nos va a dar una teamfight con tiradores que va a ser mucho más interesante que el compás que tenemos actualmente en el LoL. Mejora Glacial. Este es muy chulo también. Inmovilizar a un campeón enemigo hará que tres rayos glaciales emanen desde el objetivo hacia ti y hacia otros campeones cercanos. O sea, no solo sea un target sino que sean múltiples targets ahora. Lo que crea zonas congeladas que duran unos segundos. Relentizan a los enemigos un 40% y reducen un 15% el daño que infligen a tus aliados. Con Braum, por ejemplo, este ítem yo creo que va a estar muy chulo. O sea, esta runa, perdón. Y son runas interesantes. Y finalmente, esto es una runa principal, es decir, de las que están arriba del todo. Se llama Primer Golpe. Infligir daño a un campeón enemigo con un ataque o habilidad antes de que ellos lo hagan, te otorga 5 de oro. Esto no es lo más potente. Lo más potente viene ahora, que es cuando se activa la runa. ¿Y qué pasa con esto? Que durante tres segundos hace que tus ataques o habilidades infligan un 12% más. Y encima te transforma el daño que hagas en oro. O sea, pegas más y encima ganas un montón de oro. O sea, va a ser una runa súper chula y con un efecto de escalado, de snowball, la más interesante. Y ya está, chicos. Lo vamos a dejar aquí. Y como veis, mucha información. Lo he intentado resumir lo máximo posible y espero haber sido claro. Si es así, le podéis dar like. Si llegamos ahí a 3.000 likes en 24 horas, os podéis suscribir. Y nos vemos en los siguientes vídeos y el contenido que traemos diariamente a los diferentes canales. Y por supuesto, plataforma de directos. Hasta luego. Que vaya bien, chicos. Fuerte abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!